¿Qué tal amigos? Soy Jordi, ya sabéis, soy jugador de vergas en rehabilitación y aquí estoy para contaros un poco más de mi experiencia y para daros unos consejillos, a ver si os puedo echar un cable si queréis y si no, pues mira, aquí estáis viendo esto y aprendiendo un poquito de mi experiencia Una cosa, estamos en 2022, feliz año nuevo a todos que es el primer vídeo que hago este año y la verdad es que este año tengo muchas expectativas tengo mogollón de expectativas aquí y sé que esto va a funcionar así que venga, vamos al lío y os voy a decir un poco de qué va el vídeo de hoy hoy os voy a dar tres pautas, tres pautas para empezar a dejar el juego tres pautas, tres consejos, tres llámalos como quieras pero os voy a comentar tres cosillas entonces uno cuando lleva mucho tiempo jugando a las máquinas en mi caso a la ruleta, al casino, en el juego en general cuando lleva mucho tiempo es complicado el querer dejarlo entonces uno tiene que estar derrotado, tiene que estar abatido tiene que haber perdido tanto, no solo de dinero dinero, tiempo, se tiene que ver tan perdido como persona para dejar el juego que si no es imposible 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 yo creo que es imposible todo el mundo se retira perdiendo a uno no le llega un golpe de suerte y gana un premio gordo y dice pues ya no juego más que va, que va es al revés, cuando te toca un premio gordo tú quieres seguir entonces por eso tienes que estar derrotado sin un duro harto de no dormir harto de ansiedad de querer pagar y no poder harto de deudas una mierda tienes que estar hecho una mierda una puta mierda para plantear que el dejar el juego eh, suscríbete suscríbete porque vienen dos cosas súper importantes vale hemos dicho que tenemos que estar abatidos abatidos una vez que uno está abatido ¿qué es lo siguiente? pedir ayuda pedir ayuda ¿a quién? ¿a quién le pedirías tu ayuda? piénsalo pues llámalo a alguien cercano a alguien que no te vaya a juzgar a alguien en quien puedas sobre todo en quien puedas confiar en quien puedas confiar de decirle oye mira, tengo un problema la he cagado no sé cómo salir de esto necesito ayuda mira estas cuatro cosas en los dale para atrás y apúntatelas apúntatelas y se las dices a esa persona una vez que has pedido ayuda a esa persona lo siguiente lo siguiente que yo haría o que yo hice fue ir al médico al médico yo pedía mira aquí por suerte en España bueno en Cataluña porque no es en toda España solo en Cataluña la adición al juego el tratamiento de la adición al juego lo cubre a la seguridad social si no lo cubre a la seguridad social págetelo págetelo porque igual que te vas al casino a gastarte la pasta y te da exactamente igual gástate la pasta en tu rehabilitación no va a ser una apuesta bueno sí va a ser una apuesta segura porque la vas a ganar si en tu país en tu comunidad autónoma si donde tú vives hay que pagarlo págate un psicólogo si no te lo puedes permitir que seguro que sí porque si te has podido permitir años y años de apuestas te puedes permitir un tiempo de un psicólogo hazlo hazlo porque dentro de un tiempo lo agradecerás que no hay psicólogos en tu zona y tal busca un grupo de jugadores anónimos grupos de autoayuda si no son grupos de autoayuda presenciales hay mogollón de grupos online yo estoy en un grupo en varios grupos de facebook y hay un grupo de whatsapp que me encanta todos los días la gente habla mogollón de activos los martes por la mañana para mí los lunes por la tarde para ellos porque la mayoría son de latinoamérica y estados unidos se hacen reuniones online hay alternativas hay alternativas así que búscala búscala y a quien se lo hayas comentado te va a ayudar a buscarlo porque seguramente que querrá que tú te cures que estés bien estar así es una mierda una vez que ya estamos derrotados y hemos pedido hemos pedido ayuda pues ya vamos a seguir con el siguiente pasito para mí cuál fue el siguiente paso el control de gastos y el control de gastos es una cosa que te va a venir súper bien ¿qué quiero decir con control de gastos? las tarjetas las cuentas todo el acceso al dinero a esta persona de confianza tiene que ser una persona de mucha confianza en mi caso fue mi pareja después he hablado un mogollón de colegas bueno todos mis amigos saben de mi problema y nada eso el control de gastos las cuentas a quien tú confíes luego te vas a trabajar yo en mi caso me iba con 5 euros con 5 euros aquí no te llega prácticamente para nada si vas al bar tres coca colas o dos depende en qué bar algún café poca cosa entonces yo me iba con mi comida mi bocata y tal y me compraba mi bebida pedía el ticket luego me iba a tomar un café pedía el ticket y si al cabo del día me había gastado 4 euros por ejemplo o 3 euros o 4 con 90 pues tenía que llegar a casa con los tickets y el cambio ¿para qué sirve esto? uno porque no le vas a echar dinero a la máquina sabiendo que tienes que entregar tickets sería sería engañarte engañar a la otra persona evidentemente y sobre todo engañarte a ti y si lo que quieres es dejar de jugar olvídate de las mentiras también sirve para frenarse uno sin opción tengo que llevar el ticket a casa no puedo echarle el cambio a la máquina y para lo más importante que sirve esto para generar confianza en la persona cuenta que el control de gastos no va a durar toda la vida yo empecé con 5 euros no sé a los 2 meses o así ya subimos a toda la semana entonces yo tenía el dinero para toda la semana me lo administraba y tal y ahora ya hace por lo menos un año que ya manejo mis cuentas y me controlo bien no tengo que llevar tickets a casa hemos recuperado el tema de la confianza económica y y los juego no sé y nada yo creo que hasta aquí va a llegar el vídeo de hoy y nada en el siguiente vídeo o en otro seguiremos hablando de esto de pasitos para la recuperación así que por aquí os voy a dejar una lista por aquí os voy a dejar un vídeo o al revés por aquí os podéis suscribir y nos vemos en el siguiente vídeo así que ya sabéis otras 24 horas más